Música Bienvenidos a Reciclarte, un programa diseñado especialmente para todas aquellas personas enamoradas del arte y principalmente enamoradas del planeta Música Hoy en Reciclarte miren lo que vamos a hacer Mini canasta de papel periódico, están espectaculares y sencillas de hacer Empecemos Estos palitos les voy a dejar el enlace de como hacerlo en la caja de información de este video porque ya lo hemos hecho en algunas ocasiones Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar uno de los palitos y vamos a empezar a enrollar de esta manera con mucho cuidado, vamos a utilizar uno largo, yo lo hice del tamaño del papel periódico por eso quedó largo lo vamos enrollando y es importante que vayamos colocando un poquito de pegamento porque si se nos suelta entonces ya no lo podemos arreglar sino que tenemos que volver a empezar a armarlo me disculpan, yo trabajo con el dedito, me parece más cómodo por eso utilizo así el colbón respetando a los que les gustan trabajar con pincel yo lo hago de esta manera, enrollamos hasta acá luego vamos a colocar otra varita en cómo hacer las varitas les explico que debe haber un lado más angosto y un lado más ancho para que puedan enlazarse de esta manera entonces ya con la segunda varita yo empecé a enrollar pero solo en la mitad ya no la estoy colocando toda completa sino que llevo la varita hasta la mitad miren y esto me va a permitir que la canastica empiece a tomar forma se le empiece a dar volumen, empiece a subir y es importante que siempre le vayamos colocando el pegante de esta manera porque se nos puede soltar o como la vamos a estar manipulando entonces ella se nos puede mover o torcer entonces es importante que le vayamos colocando el pegante y le vayamos haciendo presión ya yo acá enrollé aproximadamente 4 y para hacerle la asa la partecita de arriba corté un pedacito de una tira y miren lo que vamos a hacer colocamos el pegamento acá en todo el orillo en el que hace falta es importante dejar una tirita larga esa tirita se deja larga para que pueda cubrirla miren la va a abrazar completamente para que no se vea que está añadido por algún lado lo dejamos acá pegar un rato y así nos queda nuestra canasta yo pinté estas de este color por eso tengo los dedos así ya sucios ya se las había hecho miren como quedan de hermosas pueden hacer muchas para regalar son mini canastas y yo las decoré con esta rosa tan espectacular que también les voy a dejar el enlace en la cajita de información para que la hagan que es una mini flor en papel de revista espero les haya encantado el tutorial del día de hoy recuerden escribirme sus comentarios como les pareció suscribirse a mi canal seguirme en las redes sociales que ahí coloco también mucha información dios les bendiga chao los quiero mucho espero me disculpan a los que no he podido responder en los comentarios pero en eso estoy chao 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 la 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 chao